Cada día, oh mi Señor, quiero estar en Ti. Gracias, oh Señor, por tanto amor, gracias por tener mi corazón. Gracias, oh Señor, por tanto amor, gracias por tener mi corazón. Gracias, oh Señor, por tanto amor, gracias por tener mi corazón. Gracias, oh Señor, por tanto amor, gracias por tener mi corazón. ¡Suscríbete al canal!